Cristiano Ronaldo es una de las mayores estrellas a nivel mundial, el 5 veces balón de oro tomó un monumental riesgo para llegar a este punto, un riesgo que ningún niño debería tomar, 5 balones de oro, 5 Champions League. El mejor jugador en el mundo, Cristiano Ronaldo ha tenido increíble éxito en su carrera, pero antes de que esto pasara, CR7 experimentó una pesadilla, fue expulsado después de tirarle una silla al maestro. ¿Por qué diablos pasó esto? Cuando era joven, la vida de Cristiano Ronaldo no era nada comparada a la que tiene ahora, vivía en la miseria, era humillado y molestado por sus compañeros, las cosas iban muy mal para el portugués. Por suerte, Cristiano Ronaldo no se dejó caer por esas circunstancias, tenía problemas en la escuela, ellos se reían de él y él lo aguantaba. ¿Pero qué causaban estos problemas a su corta edad? Ya era extremadamente ambicioso, carros, dinero, éxito, él lo quería todo, lo que significaba que sus compañeros se rieran de él, no creían en él, era muy complicado que lo lograra. Hasta el día que Cristiano perdió el control, agarró la silla y se le aventó a su maestro, cosa que le costó la expulsión de la escuela y ahora tenía que tomar la decisión más complicada de su vida. Cristiano dejó la escuela a los 11 años de edad, no era burro, pero tampoco estaba interesado en la escuela, fue en ese momento que decidió darlo todo por el fútbol, en contra de todos los pronósticos. Dolores, su madre, lo apoyó en todo, sin importarle nada, cosa que cambiaría la vida de su hijo para siempre. Cuando cumplí los 14, sentí que tenía potencial, pensé que era lo suficientemente bueno para jugar profesionalmente al fútbol. Ya saben qué pasó después, Ronaldo ganó todo, pero eso no significa que la estrella ignore la importancia del estudio. En 2004, Ronaldo ayudó a una víctima de 7 años del tsunami de Indonesia. El portugués hizo algo increíblemente generoso, le construyó una nueva casa y fundó su educación. Aún tiene contacto con él, 15 años después, a la edad de 18, él se unió al Sporting, el equipo donde se formó Cristiano Ronaldo. El hijo de CR7 recientemente ha experimentado los mismos retos que su padre. Cristiano sabe que su hijo está listo, la gente le dice que otros jugadores son mejores que su padre, pero él puede luchar contra esto. Está bien preparado, como su padre lo estaba. Pero para los que odian al hijo de Cristiano, quizás estén viendo al futuro del fútbol.